Nada tiene en despegar Por debajo del mantel Luego a solas Sin nada que perder Tras las manos Al resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando salen a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás es la demás Quien detiene palomas al vuelo Volando al ras del suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y la sal yo la veo, la veo en el salón Ni siquiera Te debería toser Si no gusta Yo sé lo que hay que hacer Que con mis piedras Hace en ella su pared Quien detiene palomas al vuelo Volando al ras del suelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quitarse calvo De tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Tanto que tanto da una paz La vara vista es un anuncio de señal La cara oculta es la resulta De mi viaje y el de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Que entre mil encantos es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Que aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segundos partes Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto La vara vista es un anuncio de señal La cara oculta es la resulta De mi viaje y el de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto